Lamentablemente en Guadalajara de Buga se presentó otro atentado sicarial. En esta oportunidad los sicarios llegaron al barrio La Revolución. Allí un hombre fue herido. Este lunes falleció el hombre que fue víctima de un atentado sicarial en la calle 11 con carrera 3AE, en un hecho que se presentó el fin de semana. El hoy fallecido fue identificado como Juan Nicolás Valencia Urrea, quien recibió varios impactos de arma de fuego que al final acabaron con su vida. En lo que va corrido del año 2019 se han registrado más de 70 homicidios en Guadalajara de Buga.